hola hola de nuevo mi nombre es ricardo y les doy la bienvenida a libros y trascendencia un canal para amantes de la literatura profunda y hoy les traigo un libro de una autora chilena lina meruane un libro con tintes autobiográficos pero definido en sí mismo como una autoficción un libro donde la autora se expone en carne propia lo que es sufrir la dependencia en la enfermedad invalidante como es quedar ciega por la diabetes como le ocurrió en la vida real a la vez que nos propone mientras dialogamos con esta incertidumbre del futuro de la ceguera la constatación el palpar el abrazo y lo que en teoría es la entrega incondicional de eso que llamamos amor una novela fascinante que explora los lindes de las relaciones puestas a prueba en los tiempos difíciles un libro que de la femineidad femineidad sondea las profundidades de las frases te quiero más que a mi vida o sin ti me moriría así que allá vamos espero le guste 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 18 16 18 18 19 18 19 19 20 20 21 21 22 22 su voz trizó mi compostura, la lanzó al suelo mientras añadía, ¿por qué tienes esa cara? Y me oí diciendo, Ignacio, con voz de canario, Ignacio, triné, Ignacio, estoy sangrando, esta es la sangre y es tan oscura, tan condenadamente espesa. Pero no, no fue eso lo que dije, sino creo que volví a sangrar, ¿por qué no nos vamos? Irnos, dijo él, dijiste tú, Ignacio, eso dijiste, aunque ahora lo niegues y luego te quedaste mudo. Ese cambio del relato de primera persona a segunda persona, es decir, dirigida a Ignacio, dirigiéndose a su pareja, se da constante en la novela y nos sumerge en la dinámica de la pareja en sí mismo, con sus saltos en sus juegos iniciáticos, como cuando se inicia poblando su nuevo departamento de detalles, pequeños rasguños y defectos caseros que inaugurarían su nueva vida, pero siempre se nota la sombra que se extiende paciente, la enfermedad, los diagnósticos que los persiguen. El ser ciego de nacimiento o el serlo temporalmente, sin la experiencia en el oficio, si es que cabe decirlo así, también negando la propia condición, por ejemplo, se niega a usar bastoncillo o, no sé, silla de ruedas, deja a Lina, la protagonista, en una indefensión y una dependencia con Ignacio atroz, tóxica. Ella se cae, se golpea constantemente, el caminar, el cocinar, el vestirse, todo depende de él. Los amigos de Ignacio se resienten, le dicen, te has convertido en un lazarillo, la espetan, ella no es tu novia, es tu soborno, la afirman y él se enoja y, en esto cito, está en lo cierto, refiriéndose a su amigo, repetí sembrándote a conciencia del rencor hacia los tuyos. Todos piensan eso, pero no te lo dicen o no te diste cuenta de cómo te hablan últimamente de lo que te dicen cuando te llaman, de que yo no existo en sus conversaciones. Así la víctima pasa a ser victimaria. Así la alianza natural de la pareja se transforma en una fortaleza aislante. Así asistimos el cómo y el cuándo de las relaciones tóxicas. Pasando a otro tema, el de la enfermedad tenemos que el médico de Lina, Lex, un oculista ruso que tiene una asistente japonesa en Nueva York, medita sobre la intervención quirúrgica, pero para estar seguro desea ver la evolución de al menos un mes de este nuevo rebrote de los coágulos que deja a Lina ciega debido a su diabetes. Por ello Lina e Ignacio acuerdan seguir con el plan original, que era tener vacaciones en Chile. Creo que él también iba a trabajar argentino. Acá es cuando la chilenidad de la autora se nota, pero no por el contexto de irse y estar en Chile, sino porque al igual que Bolaño, capta muy bien lo que es la chilenidad a nivel de las relaciones humanas. Cito para darme a entender. Desde Chile empezaron a repetirse las llamadas de teléfono con tarjeta cobro revertido, llamadas insistiendo en que adelantara mi vuelo, que me operara allí donde ellos, que eran la familia, ese turbulento clan de origen mediterráneo, armado de amor hasta los dientes donde ellos, todos juntos o alternándose en turno, pudieron hacerse cargo, acompañarme al quirófano si fuera necesario, darle instrucciones a los especialistas, asesorarme en la convalescencia. Sin saberlo, ellos conspiraban contra mi escasa paz interior, contra mi imperiosa necesidad de estar un poco sola con mis miedos y mi enorme ingratitud, consigo misma y mis oscuros propósitos. Pero de eso ni hablar. Me interrumpían, pero oraban sin escucharme. Prometían cadenas de oración y remedios caseros sin reparar ni por un instante en el estado acónico de mi cuenta telefónica. Juraban que mi ansiedad desaparecería apisonada bajo la de ellos. No sé ustedes, pero esa cita condensa lo que es la familia chilena, quizás latinoamericana, en la tragedia. Pero cómo no fuiste a control antes, pero cómo no te cuidaste, pero es que no tienes fuerza de voluntad, que falta en consideración con nosotros. Esto depende de ti y de tus ganas. Que por qué le expresas la religión, que ten fe en Dios, que ten fe en la Virgen, que tira para arriba, etc. Eso lo he sentido, lo sentí cuando mi mamá estuvo enferma o cuando mis tíos fueron diagnosticados. Bueno, obviamente después se enfermaron. Ese reproche lleno de amor y preocupación que tiene un apego matriarcal, posesivo, mezclado con la reprimenda y el retarte, donde el ego de ser parte de la tragedia muchas veces te deja de lado al mismo afectado, es sublime, hermoso, que un libro pueda retratar también eso. Salud. Bueno, por favor, cumpliendo los protocolos de YouTube, o no olvides suscribirse, si es que no lo ha hecho ya. Llegado a este punto. Al integrarse a la familia como personaje, el libro nos adentra en la profundidad de la misma enfermedad que Alina, no solo le ha afectado en el presente del libro, sino también desde su infancia. Su hermano, en una foto de la infancia que ella más o menos ve, está insomne, poseído, arrinconado, débil. Y nos relata un episodio de su infancia y cómo él con sus padres tuvieron una conversación que quizás ella escuchó. Dice así. Que estudiar y trabajar al mismo tiempo era demasiado. ¿Trabajar? Dijo mi madre, mirando a mi padre que miraba cobardado a Joaquín. Mi hermano. Les estaba presentando su renuncia y ellos la aceptaron porque no tuvieron valor para obligarlo a ser mi padre y mi enfermero y mi inspector en el colegio, además de tener que ser mi hermano cuando él ni siquiera me había elegido. Nadie la había consultado. Él quería solo estudiar. Explicó hundiendo la cabeza entre las solapas azules de su chaqueta. Estangulado por la corbatita a rayas con vergüenza y con orgullo, asustado de sí mismo. Arrepentidos y resentidos contra sí mismo y su paternidad agobiante, le dieron la veña al hermano Elina. Y ella hace el nexo entre este abandono temprano de su infancia y su búsqueda de alguien con verdadera vocación de sacrificio. Alguien ahogado de amor o adoctrinado en la necesidad de amar. ¿Quién podría ser ese? El pobre agüeonado del Ignacio. La pareja ahí, el gallego. No sé, como es fuerte porque esta protagonista, en cierta medida, planifica un poco su forma de ser en base a la enfermedad. Y también su pragmatismo tiene mucho de, no sé si de malvado, pero sí de avasallante. Bueno, ahora sobre la enfermedad. Hay reflexiones entre líneas muy profundas. Una de ellas es parecer que en este periodo el futuro parece suspendido. No hay nada en el mañana que se interese, que se debe exprimir el presente, sacar el juego a quienes nos rodean, porque el futuro es incierto. Segundo, y esto lo dice la misma Elina en una entrevista. Esta mujer es un personaje movilizado por la ira, por el deseo iracundo de superar la crisis. Y esa energía la lleva a valerse de todo lo que se le ponga por delante. Esta mujer está dispuesta a todo, menos a ser víctima de su cuerpo. Pongo la cita en la descripción. Por eso se somete a todo lo que pide el tratamiento, a todas las indicaciones. No rehúye del rol de ser víctima y ser preso para la otros, siempre y cuando ella pueda un poco huir del dolor. Su pragmatismo la lleva a manipular a la madre, a Ignacio, e inclusive hace que le laman los ojos cuando están ahí como teniendo relaciones sexuales. Y ella se imagina sacándolos con su lengua como si de una cuchara se tratara desde sus cuerpos. Y tercero tenemos la relación paciente-médico, que es una relación que ya explora en fruta podrida. Era una novela que sacó cinco años atrás, el año 2007, porque esta novela es del año 2012. Donde el rol del paciente pareciera aferrarse a las esperanzas fundadas. Donde el acople a la funcionalidad del cuerpo implica el difuminar su propia identidad y ofrecer el ser. La sanidad incluye ese sacrificio. Y el final del libro va por ahí. Cuando los tratamientos no pueden recuperar a la paciente, ¿cuál es nuestro rol como pareja? Si pudiéramos absorber la enfermedad o donar un órgano, ¿lo harían? Si nuestra relación nos lleva a los derrateros de la inmolación personal, ¿podemos llamarlo aún amor? Así concluye los comentarios del libro y trascendencia sobre este monólogo, novela, fracturado por estos saltos a la segunda persona, recriminaciones, explicaciones, declaraciones de amor o manipulaciones. Una muy buena novela que parte un poco lenta, complicada, pero que sorprende por los lindes de sus exploraciones. Muy recomendada también esta autora chilena, no es la primera novela que leo de ella. Me gusta mucho y cuida mucho de sus chilenismos, a pesar de que vivía en Gringolandi y tengo una infancia dividida. Bueno, eso sería todo. Espero seguir con más autoras, porque me di cuenta que solamente tengo tres y esto no puede ser. En el canal no habrá secos, pero tampoco paridad sin razones, ¿no? La calidad de la obra literaria va de la mano de todos los géneros y ese es el mensaje que me gustaría dar en el canal. Así que nos vemos en el siguiente libro de libros, en el siguiente canal de libros y trascendencia. ¡Salud! Será que no sirve si tengo aún?